En nuestro segmento Colombia Extraordinaria, hoy les traemos la historia de uno de los más reconocidos artistas urbanos en Colombia, un joven que se creó rodeado de arte y que además es el tataranieto de Francisco Antonio Cano, uno de los grandes de la historia del arte en nuestro país. Detrás de cada uno de estos murales callejeros en Bogotá hay un artista, lo que comenzó como un tipo de expresión anónima en las paredes de la ciudad es hoy una plataforma para darse a conocer y como cuenta Juan Sebastián García Cano, es también la manera como la cultura pop llegó a Colombia para echar aquí raíces. Acá llegó de esa forma como un elemento que hacía parte de una cultura grande llamada hip hop que comprendía a los MCs que son los que rapean, los DJs. El graffiti consiste no solo en dibujar letras en paredes y postes para ser parte de esa cultura urbana, sino también reflejar en espacios públicos el sentir de los residentes de la ciudad. Vienen ideas porque me sentí inspirado por algún viaje o por la arquitectura de ciertos espacios, la moda incluso. O fotos como esta, la cual tomó el fotógrafo Héctor Fabio Zamora cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos recorría el barrio del Bronx en Bogotá. La imagen del 2013 inspiró uno de los trabajos más conocidos de Juan Sebastián, El Beso Invisible. Este mural fue una beca que abrió el distrito para crear varios murales acá en la calle 26 de gran formato. El Beso Invisible es hoy uno de los murales emblemáticos de la capital. Fue un graffiti pionero, en el sentido de que fue la primera vez que utilizaron grúas hidráulicas para pintarlo, pero adicionalmente fue un graffiti que se convirtió en un emblema de la ciudad, un emblema de humanidad. Muy pocas veces los bogotanos tenemos acceso a este tipo de mensajes de humanidad. Para Camilo Fidel López, que se dedica a la creación de murales urbanos, este tipo de arte en espacios permitidos se ha convertido en reflejo sin censura de lo que pasa en la ciudad. Yo creo que es muy importante que exista comunicación en las calles, sin filtros. Gracias a esta obra, a Juan Sebastián le comisionaron murales fuera de Colombia, como este en Ottawa, Canadá, y este en Amberes, en Bélgica. Actualmente trabaja en este otro, en Cartagena. Pero él no es nuevo en el mundo del arte, lo lleva en las venas. Este joven es el tataranieto de uno de los grandes pintores en la historia de Colombia, Francisco Antonio Cano, cuya obra visita con frecuencia en el Museo Nacional de Bogotá, donde está expuesta de manera permanente. Mi rumbo fue hacer graffiti porque ya tenía un nexo con la pintura, digamos como que era bueno dibujando. Dice que en su familia, en vez de regalar juguetes a los niños, les dan pinceles. Yo era el que dibujaba, entonces así mismo me sentí como que eso era lo que más me iba a facilitar. Francisco Antonio Cano nació en Yarumal, Antioquia, en 1865. Fue pintor y escultor, famoso por su temática histórica y religiosa. La primera edición de billetes de 2 mil pesos, impresa en 1983, lleva un cuadro suyo. Nunca fue como de buscar otros rumbos, por búsqueda del dinero, o de, bueno, no sé, entonces como de lujos o lo que sea, sino era como muy apasionado por lo que hace y siento que eso es algo muy mío también. Este joven sueña con seguir viajando para pasmar su arte en paredes lejanas y dejar muy en alto el nombre de su país y de su tatarabuelo. Tiene que ser un homenaje, entonces como un tributo del máximo que él podría recibir. Un homenaje que permite que los capitalinos disfruten del arte de los Cano, ya no sólo como parte de nuestra historia patria, sino del arte vivo que al aire libre adorna la ciudad. Dora Glotman, Noticias Caracol.